de la gestión del proyecto social en Nicaragua y es por ello que quiero presentarles a nuestros siguientes invitados quienes nos darán a conocer todos los detalles de este evento que por primera vez se realiza en nuestro país esta mañana nos acompañan el señor Ernesto Olivares quien es presidente de la Cámara de Querencia de Proyectos y le acompaña también Nidia Sánchez coordinadora del evento ambos gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en nuestra revista de sol a sol por primera vez en Nicaragua se realiza este evento y qué importante poder comentar sobre cómo se va a desarrollar de qué se trata el día de la gestión del proyecto social buenos días muchas gracias por la invitación efectivamente este es el evento de mayor renombre que hay que se trata de la gestión del proyecto social en América Latina y el Caribe un evento que está liderado por el Banco Interamericano de Desarrollo y en su alianza con el Instituto de Gestión de Proyectos a Nivel Internacional PMI y DOIN Global están haciendo este evento con el propósito de conectar todos los proyectos sociales que se presentan en cada uno de los países y que tiene como propósito llevar las mejores prácticas en gestión de proyectos a través de los estándares de gestión de proyectos como es el PMI pero también la metodología PM4R que es la que está siendo liderada por el Banco Interamericano de Desarrollo el propósito es que las organizaciones puedan tener mejores resultados en sus proyectos y no dejar proyectos que pueden no alcanzar sus objetivos y que efectivamente los recursos que se estén utilizando para este proyecto se vean al final reflejados en buenos resultados y que pueda tener sostenibilidad en el tiempo porque muchos de los proyectos fracasan por por no contar con una buena gestión entonces el propósito de de este evento que es primera vez en Nicaragua como bien lo has dicho estamos muy orgullosos de que se esté llevando a cabo a través de nuestra organización que es la Cámara de Gerencia de Proyectos que tiene un vínculo con el PMI y también con el Banco Interamericano de Desarrollo este evento se va a llevar a cabo en la Universidad Americana a partir de mañana de las 8 de la mañana y es por ello la gran bueno ante esta necesidad en nuestros países por supuesto de desarrollar proyectos con grandes resultados y sostenibilidad también es por ello la gran demanda y asistencia que ustedes van a tener el día de mañana en la Universidad Americana de la UAM así es efectivamente lo que ocurre es que la mayoría del tiempo se enfoca en proyectos en donde vamos a tener algún tipo de inversión algún retorno financiero pero esto va más allá vamos a hablar de qué es realmente un desarrollo social si no estamos incluyendo los factores sociales que de una u otra forma nos afectan y no sólo a nivel de país sino a nivel regional son más de 200 participantes los que están pero han seleccionado también de los que bueno se inscribieron hay proyectos de los cuales también habrá uno que será el ganador así es se armó una convocatoria para que las organizaciones pudieran postular sus proyectos que necesiten un coach entonces el PMI vamos a estar brindando ese coach durante la jornada de la tarde y seleccionamos de las 30 organizaciones que postularon proyectos 20 proyectos los que consideramos que eran con mucho impacto que iban a ver muy buenos resultados y este estos proyectos o sea hay tantos temas ahí que tocan desde violencia cambios de comportamiento salud bien lo queremos mencionar también que a través de voz tv estaremos participando también en este evento día de la gestión del proyecto social en nicaragua y pues la participación es con el programa rompiendo barreras un proyecto de inclusión social también que ha venido generando un impacto en la transformación de vida de muchas personas con discapacidad pero también aquellas personas que necesitan de motivación y pues nos sumamos con alegría y satisfacción el tener esta iniciativa en nuestro país que nos ayuda también a todos en general a poder llevar esos resultados entonces cómo se va a ir desarrollando la agenda dentro de este evento importante mencionar que este es el primer evento como lo hemos estado diciendo tuvimos al principio 350 personas que querían venir a este a este evento sin embargo logramos que 200 estuvieran ahí presentes o sea que la convocatoria fue excelente además de los proyectos se postularon 31 proyectos y hemos seleccionado 20 proyectos entonces en relación a la agenda que usted está mencionando por la mañana va a haber exposiciones de proyectos son presentaciones donde van a mostrar lo que han hecho en su proyecto el impacto que ha generado entonces de tal manera pues que sea de conocimiento de todos los presentes para que puedan realmente pues tomarlo mejor y puedan llevarlo a sus proyectos eso va a ser por la mañana por la tarde a partir de las 1 y 45 de la tarde hasta las 5 de la tarde vamos a tener sesiones de coaching qué significa eso significa que el proyecto va a tener a un experto que lo va a estar acompañando para que pueda asesorarles en la manera en cómo pueden mejorar cómo pueden generar mejor impacto y poder y que a partir de eso de esa sesión puedan finalmente salir con un plan de mejora de ese proyecto y la intención de este evento en sí en general es como lo mencionaba mejorar el impacto de los proyectos sociales entonces eso realmente a nosotros nos alegra muchísimo para que la convocatoria haya sido pero tan intensa que tuvimos pues que algunos decirles que no hay espacio esperemos que el próximo año pues tenga más condiciones para poder definitivamente cubrir a todos los proyectos entonces en este momento lo vamos a desarrollar en la universidad americana lo cual agradecemos mucho verdad porque nos está abriendo las puertas y poder desarrollar ese evento en esa localidad tan importante bueno definitivamente felicitarlos si desean agregar algo más también a la información Nidia bueno este lo importante que queremos rescatar es que las organizaciones pequeñas no cuentan con el apoyo para poder dirigir bien sus proyectos y esto ocasiona que no puedan conseguir financiamiento y así nos estancamos entonces queremos promover eso las organizaciones que estén fortalecidas puedan presentar proyectos muy bien fortalecidos que se vean los resultados que están planteando y echar adelante al país definitivamente algo adicional que quisiera mencionar es que de los 20 proyectos que se van a imponer el mejor proyecto va a recibir una beca para que se certifique en la metodología PM4BR del Banco Interamericano de Desarrollo pero además de esos 20 proyectos el mejor proyecto va a competir a nivel de la región centroamericana para ir a recibir el premio en República Dominicana en noviembre y diciembre donde se va a estar llevando también allá el día de la gestión del proyecto social es importante reconocer que este proyecto inicialmente tuvo un enfoque que se iba a desarrollar a nivel local pero pensando en que fuera regional y logramos que fuera regional es decir vienen proyectos de Guatemala de Honduras de El Salvador de Costa Rica entonces estamos muy contentos porque de esa idea de que si fuera regional finalmente se llevó a cabo al principio como es primera vez que lo estamos llevando a cabo pues nuestras expectativas definitivamente siempre fueron regionales pero dadas las circunstancias de que era la primera vez pensábamos que no íbamos a quedar locales pero cumplimos el objetivo de que fuera regional bueno, felicitarlos así que están todos invitados ¿verdad? a poder conocer que es lo que viene después de esto pues viene definitivamente seguir haciendo este tipo de eventos para que otros proyectos que no lograron en esta oportunidad participar pues puedan hacerlo y que se acerquen a la Cámara de Gerencia de Proyectos donde ahí le podemos asesorar en la metodología, fuera del evento y es importante también mencionar que este evento se está llevando a cabo también a través del voluntariado un voluntariado importantísimo que son profesionales en gestión de proyectos que se han entrenado en la técnica PM4R y que además de eso pues tienen experiencia y van a poder asesorar de la mejor manera a todos estos proyectos sociales que lo que queremos nosotros como organización es que Nicaragua brille en sus proyectos que podamos ejecutar cada vez más y más proyectos los proyectos son los que mueven a una nación entonces necesitamos que el ámbito de los proyectos pues sea bien manejado por todas las organizaciones y la Cámara de Gerencia de Proyectos se ha creado con ese fin de poder fortalecer las capacidades en gestión de proyectos que vivan los proyectos muchísimas gracias y que se traduzca en el bienestar de toda la población nicaragüense en poder contribuir al desarrollo económico y social de nuestro país Ernesto Olivares, presidente de la Cámara de Gerencia de Proyectos y Nidia Sánchez, coordinadora del evento Día de la Gestión del Proyecto Social en Nicaragua muchísimas gracias por su visita nos esperamos pronto para el seguimiento, los resultados y ver pues todo de qué manera se va desarrollando este gran impacto social en nuestro país muchas gracias gracias a ustedes aquí tenemos más información en su revista de Sol a Sol al otro lado del estudio Osman Flores, muy bien acompañado con nuestra siguiente invitada adelante gracias 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 y